hola qué tal bienvenida nuevamente a este canal en este vídeo acompáñame a imitar por no decir copiar un producto de decoración de estilo náutico o marino o playero así como para el verano de la tienda biglots y no te preocupes porque en esta ocasión si tomé la foto y te la dejaré a continuación aquí a lo largo del vídeo con este guacal que en mi caso no pague por él absolutamente ni un peso lo que haré será desprender las tablas de las dos laterales de los dos lados en donde es más corto para usarlas para esta manualidad esto se puede conseguir en cualquier tianguis o frutería tal vez te cobren por el alrededor de 5 o 10 pesos de cualquier forma es un material muy barato y que se consigue muy fácilmente imprimir en una hoja normal el letrero que dice beach que significa playa en inglés esto es una tipografía llamada microsoft u light o microsoft u light te voy a dejar el nombre aquí por aquí te va a salir y el tamaño es 105 no perdón el tamaño es 350 en negrillas y con la ayuda de este fantástico invento del siglo pasado que es un papel carbón o película carbón lo que haré será a continuación calcar cada una de estas letras en pedazos de cartón que ya tengo aquí como este que pues son reutilizables fueron de un empaque y una vez que estén ya calcadas cada una de las letras las iré cortando y y y Gracias por ver el video. A continuación lo que haré será pintar cada una de estas letras con pintura acrílica en un tono gris muy claro. Ya tengo aquí cada una de las tablitas que voy a usar ya desprendidas. La verdad es que en esta ocasión sí tuve que pedir ayuda para desprender las tablas porque estaban súper bien clavadas formando el guacalito. Y yo lo intenté y por más que lo intenté pues no tuve la fuerza suficiente para desprenderlas. Así es que sí tuve en esta ocasión que pedir ayuda. Pero ya las tengo aquí y ahora las voy a fondear de blanco para que al pintarlas ya del color que van a quedar cada una de ellas quede un color muy bonito, muy brillante y además no me lleve tantas capas de cada color. ¡Gracias! Ahora sí, mis tablitas ya están fondeadas en blanco, rezanadas, lijadas y vueltas a pintar. Y lo que sigue a continuación es pintar cada una de ellas en la tonalidad que le corresponde de acuerdo al adorno original. Y como te comenté al principio, en esta ocasión sí le tomé foto, es de la tienda Big Lots de Estados Unidos y te lo dejo a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta cajita es donde guardo todos mis animalitos, todo lo que se relaciona con el tema de animalitos y aquí tengo algunos pececillos, miren, pensé que no tenía pero sí tengo aquí una estrella de mar, esta está súper bonita, yo había pensado ponerle un caballito de mar, pero porque tengo el molde de resina entonces puedo hacerlos, perdón, tengo el molde de silicón entonces puedo hacerlos de resina. Tengo estos ya hechos de varios colores, este que es transparente que me gusta mucho y pues sí yo había planeado ponerle un caballito de mar de resina, pero ahorita que vi entre mis cositas aquí del mar que tengo un pescadito, una tortuga, me encontré esta estrella de mar entonces pues voy a ver por cuál me decido. Al final terminé poniéndole las dos decoraciones, tanto la estrellita de mar que es algo parecido a lo que lleva originalmente este adorno y el caballito de mar en transparente. que puede pasar un poquito desapercibido pero también te toma por sorpresa cuando lo encuentras. Música 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 Y esto es todo por el video de hoy, si te gusto dale like, me gusta, manita arriba o thumbs up como quieras llamar. Comenta, suscríbete y comparte, gracias por ver y nos vemos la próxima. Aloha.